Los presupuestos El presupuesto es un documento en el que se determina por anticipado, en términos cuantitativos, monetarios y o no monetarios, el origen y asignación de los recursos para un periodo específico. Los presupuestos implican una estimación del capital, de los costos, de los ingresos y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. Los presupuestos se calculan de acuerdo con los pronósticos y datos numéricos de los resultados obtenidos con anterioridad en la empresa. En su elaboración deben participar los responsables de las áreas funcionales, los departamentos y o secciones involucradas. Un sistema presupuestal integral debe de incluir Presupuestos de operación Abarcan presupuestos de ventas, producción, compras, manos de obra y gastos diversos. Presupuestos de capital Comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que realiza la empresa y de activos fijos tales como maquinaria y equipo, edificios y construcciones, mobiliario y mantenimiento. Presupuesto financiero Incluye Balance Estados de resultados De origen Y de aplicación de recursos Y de flujo de caja Y de subjetos Y de aplicación